Estas son las imágenes en las que agentes de la Policía Federal irrumpen hoy en las residencias oficiales del presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Acuña, de dos ministros del gobierno de Dilma Rousseff y de otros políticos, en una operación para obtener pruebas sobre los actos de corrupción en la estatal Petrobras. También fueron registradas las de los ministros de Ciencia y Tecnología, Celso Pancera y de Turismo, Enrique Eduardo Alves, así como las del senador Edison Lovau y del diputado Aníbal Gómez, todos del partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer. Los operativos se hicieron por orden del magistrado Teori Zabatsky, a petición de la Fiscalía, que investiga desde hace meses denuncias sobre la supuesta participación de políticos en la red de corrupción en Petrobras, que según la propia petrolera, se apropió en forma ilegal de 2.000 millones de dólares entre 2004 y 2014. Según sostiene la Fiscalía, Cuña recibió de la red de corrupción en Petrobras al menos unos 5 millones de dólares y mantenía ese dinero en unas cuentas secretas en bancos suizos, cuya existencia ha negado, pero que ha sido comprobada por la propia justicia helvética. Como jefe de la Cámara de Diputados, Cuña aceptó iniciar el trámite para un juicio político contra Rousseff, fundamentado en unas irregularidades fiscales en las que ha incurrido el gobierno para maquillar sus resultados. Cuña, ante el allanamiento, afirmó que el gobierno de Dilma Rousseff ha comenzado a perseguirlo por haber aceptado iniciar un juicio político contra la mandataria.